En un rincón remoto del mundo, existe un lugar mágico y esplendoroso, un santuario natural que despierta la admiración y el asombro de quienes se aventuran en sus dominios. En este paraíso terrenal, la naturaleza revela su magnificencia en cada rincón, brindando un hogar acogedor para incontables seres vivos. La diversidad de la vida que aquí se encuentra es una sinfonía de colores y formas. Desde majestuosas criaturas aladas que surcan los cielos, hasta diminutos habitantes que se esconden entre la frondosidad, cada especie desempeña un papel crucial en el equilibrio de este ecosistema perfectamente orquestado. Los paisajes de este paraíso son como sacado de un sueño, con montañas que se elevan hacia el cielo y valles serenos, donde el tiempo parece detenerse. Bosques encantados dan cobijo a criaturas misteriosas, mientras que las praderas, rebosantes de flores, pintan la tierra de colores vibrantes. El canto de los pájaros es una melodía que agaricia el alma, y en el susurro del viento entre los árboles invitan a la reflexión. Cada estación del año transforma este lugar en un escenario distinto, lleno de magia y sorpresas. Sin lugar a dudas, este remanso de belleza natural es una ventana abierta a la maravilla del mundo. Un rincón del mundo, donde la naturaleza despliega su poder y generosidad para el deleite de todos aquellos que aprenden a apreciar su esencia. Así este paraíso oculto se convierte en un tesoro que inspira a quienes lo descubren, dejando una huella inmemorable en sus corazones y una profunda conexión con la madre tierra, que siempre les llama de vuelta a este paraíso indescriptible.